A mí la palabra estrella asociada a un cantante, un artista de mucha relevancia social, a mí no me... yo personalmente no me siento nada cómodo con eso. Entiendo que la gente, el público, te considere diferente por ese motivo y lo identifique con la palabra estrella. Pero yo creo que es todo mucho más sencillo. Y considero importante que una persona que se dedica al mundo de la música y tiene ciertos resultados con su trabajo, siga teniendo los pies en la tierra. Entonces aquí se produce un problema importante, que es que como que apareces en televisión y ya apareces otra cosa diferente a lo que eres. La realidad es que el que entra por el plató, después sale por las cámaras, online y luego, o sea, en directo, y luego sale, sigue siendo el mismo tipo o la misma tipa. La palabra artista es genial porque invita primero a pensar qué es arte y si lo haces o no. Yo creo que hay que desmitificarla. Entonces yo con esa parte de un artista desmitificado, yo me siento muy identificado porque yo pues hago canciones y considero que es una expresión artística y ya. El problema es cuando se utiliza la palabra artista. Ah, no, si es un artista. Y lleva, realmente, es utilizada con términos peyorativos. Y con esta parte yo no me siento cómodo porque lleva una serie de connotaciones como que es impuntual, poco serio, vete a saber por dónde sale. La sociedad de la información y, concretamente, la velocidad en la que va, la comunicación hoy en día, entre otras cosas, por los cambios que ha producido Internet, lleva a que prácticamente la vida de determinadas estrellas de la música sea casi un show de Truman. Y esto sí que es una gran pérdida en la realidad. Para mí es muy importante que una persona que se dedica al mundo de la música esté muy bien rodeada. Una estrella de pop sin equipo, sin un equipo fuerte, está sola. Aunque esté rodeada de millones de personas o de miles de personas. Está sola. Por eso es muy importante el equipo que tienes y dice mucho de ti. Que jamás me engañaría.